A ver, yo necesito que ustedes practiquen bastante esta parte, esto de acá. La estructura básica del lenguaje de programación C++ es esto de acá. Empieza con numeral, include y entre signos mayor y menor el i of stream. Luego vamos a ver para qué sirve todo esto. Luego viene el using namespace std. Luego viene el int main y entre paréntesis. Luego entre estas llaves, en este lugar es donde se va a escribir mi programa. Perdón, acá. En este lugar se va a escribir toda mi programación. Y finalizamos nuestra programación con return cero. ¿Por qué return cero? Porque con esto le estoy diciendo a la programación, al lenguaje C, esta vez que ya terminé mi programación, verifícalo, es decir, compílalo y muéstrame en pantalla los resultados. De eso se trata. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es ver la parte online. Muy bien, seguimos. Esto es básico porque nos permitirá tener un orden de inicio y final al momento de escribir nuestro algoritmo. Habíamos dicho en documentos anteriores que algoritmo es la secuencia de procesos que sigue una actividad para obtener un resultado. No sé si ustedes en el salón de clases les indiqué el ejemplo de, por ejemplo, cómo hago para ir a comprar pan, ¿no? Algunos de ustedes me decían, sí profesor, me levanto, abro la plata, abro la puerta, camino dos cuadras, voy a la panería, pido pan para hacer, regreso, etc. Todo tiene un proceso. Igual era para dar el examen de matemática, por ejemplo, ¿no? Una de ustedes me decía de que sí, repaso el tema, si no entiendo, vuelvo a repasar, llego al salón de clase, recibo la hoja de examen, pongo mi apellido, nombre, grado y sección, y empiezo a desarrollar el examen. Todo es un proceso. De eso se trata. Muy bien. Si observas el recurso, aquí está el recurso. Ojo, esta es la ruta. Lo tienen ustedes, ¿ya? El compilador en línea se llama OnlineGDB. Ese es el compilador en C++. Notarás que el programa carga en pantalla un ejemplo de un programa cuyo archivo tiene el nombre de main.cpp, denominado HelloWorld o LaMundo. Cuando tú cargas este programa en línea, te va a cargar como ejemplo esta ventana. ¿De acuerdo? Esta ventana. Y ahí está. Carga. De arranque carga la parte principal de este programa C++. Ahí está. Tiene el numeral Include, Ustream, UsingNamespace, STD, InMind y finaliza con Return 0. Luego vamos a ver esta parte, el C-Out. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, seguimos. También se observa esta parte, que es la parte de texto. Esto no lo lee el compilador, sino es ejecutado. Sirve para ver nada más el texto que se escribe dentro del programa. Que también, léanlo por favor, es muy importante. ¿Ya? C-Out, tenemos, este es un nuevo comando, que vamos a verlo después. Lo voy a explicar. Esto por favor también, que lo lean, muy importante. Muy bien. Hasta acá no hay ningún problema. Voy a cerrar este documento. Voy a dejar de compartir. Y ahora les voy a mostrar la parte online de este programa. ¿Estamos? Muy bien. A ver, hasta acá yo quiero hacer solamente un par de preguntas. Voy a escoger a ustedes, a una de las integrantes de este grupo, para hacerles una pregunta. A ver, vamos a ver. A ver, Génesis. Génesis López Valdivia, por favor, activa tu micrófono, porque te voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Estamos? O yo lo puedo activar, si no me equivoco. Génesis, ¿me escuchas? Buenos días. Génesis. Yo, profesor. Muy bien. Ojo, a estas intervenciones. Yo lo activo, profesor. Sí, estas intervenciones son contemplativas. Sí, profesor. De acuerdo, así que tranquilas, no hay ningún problema. Yo sé que es un tema nuevo para ustedes, pero para eso estamos, para poder explicarlo. Muy bien, Génesis. A ver, quiero que me expliques así, con tus propias palabras, un algoritmo de cómo hago para prevenirme de este virus llamado COVID-19. A ver, fue lo más básico, el hecho de medir todas las medidas de prevención, o sea, salir a la casa, tenemos que salir con mascarilla, con nuestro alcohol en la mano, mantener cierta distancia con las personas, no ir a lugares donde haya gente así, o sea, una cantidad máxima de personas y así. Perfecto, perfecto. Perfecto, está, muy bien. Eso es con tus propias palabras. Sí. Ahora, si lo transformamos a un algoritmo, ¿cómo sería? Entonces, en este caso, el algoritmo para la parte de prevención de COVID-19 sería los clientes. Entonces, inicio, me preparo para salir de casa, ¿de acuerdo? Muy bien, y me pregunto, ¿tengo mascarillas a la mano y alcohol? Y es, sí, pongo mis mascarillas y preparo mi alcohol para salir a la calle, ¿de acuerdo? Y si no lo tengo, regreso y busco mi mascarilla y busco el alcohol. Continuamos. Estoy en la calle, si veo aglomeración de personas, no me acerco a comprar. Perdón, si veo aglomeración de personas, no me acerco a comprar, pero si no veo aglomeración de muchas personas, me acerco a comprar, pero manteniendo mi distancia, ¿de acuerdo? Continúo. Al comprar ciertos productos, por ejemplo, frutas, ¿de acuerdo? Debo manipularlo cuidadosamente de manera que las frutas sean puestas en una bolsa, ¿de acuerdo? Y si no están bien manipuladas, le digo al vendedor, ¿sabes qué señor? Manipule usted bien las cosas, está infringiendo parte de los cuidados sobre esta enfermedad. Ok, si no lo hace, no lo compro, me voy a otro puesto y así. Finalmente yo debo regresar a casa con la siguiente nota. Ok, compré todas las cosas con los cuidados previstos, sí, y entro a casa. Al entrar, debo limpiar las plantas de mis zapatos, lavarme bien las manos y todo lo demás, ¿de acuerdo? Esa es la secuencia, más o menos así. Por ejemplo, para sumar un número, 2 más 2, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué necesito para sumar dos números? Ingreso el primer número, ok, puede ser 2. Ingreso el segundo número, otra vez 2. El siguiente proceso va a ser sumar ambos números, número 1 más número 2, y finalmente el resultado va a ser 4. ¿Pero qué pasa si falta el número 2, el segundo número? Entonces regreso e ingreso nuevamente el número que falta y finalmente procedo con la suma, más o menos de esa manera. Ok, vamos a la segunda documentación. No vamos a tener mucho tiempo porque también tenemos otras cosas que hacer, y ustedes también. Entonces, a la mano. Esto de acá, lo que les voy a mostrar en pantalla, es básicamente lo que tienen ustedes a la mano, una de las prácticas esenciales, que lo quiero que practiquen bastante. Hay un montón de ejercicios desarrollados, ¿de acuerdo? Hay un montón de ejercicios desarrollados, y también prácticas para que desarrollen, ¿de acuerdo? Confirmen, por favor, si lo están viendo en pantalla, el documento que denomina prácticas de programación en C++. Sí, se puede ver, profesor. Sí, se puede ver, profesor. Perfecto. Muy bien. Ya sabemos cuál es la ruta para escribir el compilador en línea, ¿correcto? Muy bien. Voy a compartir ahora el compilador en línea. Vamos a ver. Ahora lo hacemos, no se preocupen. Vamos a ir por partes, como dijo Jack. A ver, voy a presentar una pantalla, y es esta de acá. Muy bien. Ahora están viendo otra pantalla. Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Exactamente. Fíjense ustedes, esto de acá es el compilador en línea. Les va a cargar de esta manera. Las partes de este compilador también les he enviado en documentos anteriores. Es decir, qué significan estos íconos, estos botones, qué significan esto, 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 y todo lo demás. Léanlo, por favor, porque esto nos va a servir bastante para la parte de programación. En resumen, les voy a explicar lo siguiente. Este botón de aquí, New File, o Control-M, sirve para decirle al compilador, ¿sabes qué? Voy a crear un nuevo programa. ¿De acuerdo? El siguiente, esto de acá, Upload File, significa para cargar un programa que yo ya hice. Este botoncito, correr o run, o F9, significa para ejecutar el programa que yo voy a escribir dentro de esta ventana de mi compilador. De momento, de Bach no lo utilizo. Stop tampoco, Char tampoco, Salvar tampoco. Y esto de acá tampoco. Esto de acá, el Download Code, o descargar el código, sí. Esto me va a permitir descargar, también explico en el documento anterior, esto me va a permitir descargar mi código, y ese código es lo que me van a enviar a través del CIE web para yo calificarlo. ¿Estamos? Para yo calificarlo. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Ojo, cuando cargan ustedes este compilador en línea, lo que tienen que perciorar exactamente es, en la parte superior derecha donde dice el lenguaje, que diga C++. ¿De acuerdo? Porque este compilador sirve para un montón de programas, el Python, PHP, el Visual Basic, el Fortranc, etc. Pero nosotros estamos en C++. Eso es lo único que deben descargar. Una vez que yo cargue este programa, de arranque me va a salir este pequeño programa denominado Hello World. ¿De acuerdo? Miren, es lo único que va a salir. Ahora, fíjense ustedes, yo voy a presionar F9 o Ejecutar, o la opción Run. Miren ustedes en la parte inferior. ¿Qué sale? ¿Alguien puede decirme qué es lo que ve en la parte inferior? ¿Qué es lo que ha salido? ¿Qué palabra sale? El programa de Ejecutivo. Claro, abajo sale la palabra Hello World, ¿cierto? Miren ustedes. Aparece Hola Mundo. Muy bien. Es lo único que hace este programa. Se muestra lo que yo escribo, se lo muestra en pantalla. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a hacer una pregunta al azar. A ver, vamos con, vamos a ver. A ver, vamos ahora con Mía Loana Guzmán González. Mía Loana, ¿estás ahí? Hola, buenos días, profesor. Buenos días. Muy bien. Estás observando la pantalla, ¿cierto? Sí. Ok. Sí, profesor. A ver, ¿qué hago? Así de simple, ¿ah? Con eso nos vamos a dar cuenta de que esto es sumamente sencillo. ¿Qué hago en el programa, es decir, en este sector, para que en vez de que diga Hello World, diga mi nombre? ¿Qué haría? A ver. Si abajo, abajo, en esta parte donde yo estoy marcando, abajo dice Hello World, ¿cierto? Esto de acá. Esto está escrito hacia arriba. Exacto. ¿Qué hago para que en vez de que abajo diga Hello World, diga mi nombre? Simplemente lo cambio, ¿cierto? Por ejemplo, pongo acá, así, ejecuto el programa, ¿correcto? Y abajo debe decir mi nombre y ahí está. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Muy bien. De acuerdo. Ok, Mía. Ya, entonces, estamos entendiendo un poquito más esta parte. Ahora, vamos a hacer otra pequeña, vamos a empezar de poquito así. Vamos a empezar esta pequeña práctica. Muy bien. Entonces, vamos a silenciarte, Mía, para poder estar más atentos a los demás. Voy a dejar de compartir de momento este documento y voy a compartir otro documento muy interesante para poder seguir la práctica. Ahora sí. En este documento PDF está, dice, escribir el primer programa llamado Hola Mundo. Verificar que se muestre correctamente en pantalla. Ojo, nunca se olviden. Primero, el EoStream, antes el arroba, perdón, el numeral include, username.std, e-mine. Y, ojo, este es el lugar donde voy a inscribir mi programa. El primer programa que acabo de ver es sencillo, simple. ¿Qué es lo que hace este programa? Simplemente muestra en pantalla la palabra Hola Mundo. Dos, modificar el programa anterior Hola Mundo y hacer que muestre mi nombre y apellidos completos. Eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Modificar el programa anterior Hola Mundo y hacer que muestre mi nombre y apellidos completos. Lo vamos a hacer. A ver. Voy a dejar de compartir esto de aquí, porque si no la red se pone muy lento. Y finalmente nos vamos a tener una mala impresión. Ok. Muy bien. Estamos en el primer programa de nuestra clase. Ven todos el compilador, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Perfecto, chicas. ¿Ya? Ok. Ahora sí, empezamos. ¿Qué dice, cuál es, qué me dice, cuáles son las, la, la característica principal del lenguaje C++? ¿Cómo empiezo mi programa? ¿Alguien puede decirme, por favor? Yo lo voy escribiendo. Numeral, include, signo de menor, y o stream, y se cierra con el signo de mayor. Perfecto. Entonces empezamos. Numeral, include, vamos a escribirlo bien, espacio, y o stream, ¿correcto? Ya. Y stream. Debajo coloco el using name space, ¿no? Vamos a poner name space, std, y finalizo. Para empezar, el numeral incluye librería, ¿correcto? Esto de acá es una librería. ¿Qué significa librería? Significa que el programa va a cargar internamente ciertos parámetros para que obedezca lo que voy a escribir en mi programación. Y o stream significa la parte que hace, que voy a mostrar, y de input, de entrada, y o de output, salida, ¿de acuerdo? Stream es el objeto que se va a presentar. En pocas palabras, esta sentencia, el numeral include, y o stream, va a servir para realizar los procesos de entrada y salida, ¿correcto? Muy bien. ¿Y para qué sirve el using name space? Significa para escribir sentencias dentro del programa. Si yo no pongo esta sentencia, el using name space, std, voy a tener que escribir por cada línea de programación una sentencia. Y para evitar eso, simplemente pongo esto. Seguimos. Int. Main. Abro paréntesis. Y finalmente, esto, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que es la, voy a abrir la función principal. InMain es la parte principal, una función principal donde vamos a ingresar los códigos. ¿Y dónde vamos a ingresar los códigos? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Qué hago para ingresar los códigos? ¿Qué falta? El corchete. Abro corchete. Perfecto, el corchete. Ahí está. Y cierro el corchete. ¿Y qué falta para finalizar un programa? ¿Return? Sí, exacto. Para dar retur. 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 Espacio, cero, punticoma. ¿Por qué retur? Porque ese retorno, le estoy diciendo al lenguaje C, mamá, ¿sabes qué? Necesito ya terminar. Y C, mamá, me dice, perfecto, agregale retur cero y punticoma es finalizar. ¿Ya? Hasta ahí no hay ningún problema. Muy bien, entonces vamos a, la práctica me dice que debo escribir, que aparezca en pantalla mi nombre de pedido. Muy bien, entonces voy a escribir el C, O, significa la C de consola o consola en inglés y O de salida. Le estoy diciendo al programa, ¿sabes qué? Quiero que me muestres en pantalla, en consola o simplemente que lo imprimas. En programación, imprimir no significa agarrar una hoja, ponerle impresora y que demuestre impreso. En programación, imprimir hace mención también a visualizar en pantalla el programa o el resultado del programa. ¿Estamos? Muy bien, entonces C, O, pongo el signo menor dos veces y entre comillas voy a colocar mi nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle Juanita Pérez, la clásica, el clásico ejemplo que siempre doy. Juanita Pérez, ¿correcto? Y voy a finalizar con punto y coma. Así de sencillo. Y vamos a ejecutar. Pregunto, ¿con qué ejecuto el programa? ¿Con qué botón, con qué opción, con qué tecla? A ver, ¿alguien me dice, por favor? Con RAN, con RAN, UF9. UF9, perfecto, muchas gracias. Ahí va. Está compilando y ahí está abajo, apareció Juanita Pérez, ¿estamos? Perfecto, Juanita Pérez, apareció. Muy bien, hasta ahí no hay ningún problema. ¿Han entendido todas esas partes? Sí, por favor. Muy bien, ¿y las demás? Entendieron o no. Sí, ¿verdad? Sí, por favor. Muy bien. Sí, profesor. Me alegra escucharlo. Sí, profesor. Ya, escucho sus voces. Es música para mis oídos. Muy bien, continuamos. Ahora sí, vamos a continuar. Muy bien, seguimos. Dice, recuerda que Juanita Pérez, en nuestro caso, en el ejemplo del documento está Juanita Alvarado, termina en punto y coma. Esto significa que lo que hemos escrito termina precisamente ahí. O sea, cuando yo agrego al final punto y coma, termina la sentencia. Para cortar una línea de escritura, vamos a finalizar con en L, que significa en, determinar, defin, finalizar. ¿Se acuerdan de la película que sale de Dain, finalizar la película? Y L, que significa la línea, ¿no? Entonces, es decir, un salto de línea. Esto puede también ser reemplazado por backslash en, antes de las comidas. Poco a poco lo vamos a ver. Entonces, vamos a escribir un programa que muestra en pantalla lo siguiente. Ojo, va a mostrar esto. Este es mi primer programa en C++. Más, ¿de acuerdo? Atentas, ojo, atentas, porque la práctica final, lo que les estoy pidiendo en el documento, lo van a tener que hacer ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que ustedes sepan lo que estamos viendo en este video. Muy bien. Entonces, vamos a la práctica. Ahí está. Entonces, como buena práctica de programación, lo que voy a hacer es, es escribir nuevamente mi programa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a escribir acá, numeral, include, ¿cierto? Acuérdense, iostream, abajo, ¿qué pongo? Pongo el using namefacil, ¿sí? Todo junto, no se olviden. Y pongo espacio std, y abajo pongo el in main, abro paréntesis, luego abro estos famosos corchetes, y pongo el return espacio cero punto y coma. Esto es lo básico. Si saben ustedes, esto va a ser muy sencillo. Entonces, me pide el programa, me dice, ¿sabes qué? Necesito que me muestres mi primer programa en C++, pero entre arriba y abajo hay una línea del signo igual. Entonces, empezamos. Miren, atentas todas, ojo, porque voy a hacer preguntas después. Muy bien, empiezo con la sentencia Cout, consola de salida, o salida en consola. Muy bien, signo menor menor, entre comillas. Y pongo acá lo siguiente. Miren lo que voy a hacer. Vamos a ver una diferencia sustancial. Punto y coma. Es lo que hice. Otra vez, Cout, signo menor menor, comillas. Y pongo acá, y pongo acá en mayúsculas, mi primer programa en C++, ¿estamos? Y agarro esto de acá, y también le pongo punto y coma, ¿estamos? Y luego pongo Cout nuevamente en minúsculas, ojo, y pongo también signo menor menor, signo menor menor, pongo entre comillas, y cierro con el signo igual aquí, y pongo punto y coma. Hasta ahí sería lo único que debo hacer. Pero, ojo, necesito que observen lo que va a suceder. Así. A ver, vayamos. Voy a ejecutar F9 o también RAP, ¿correcto? Ah, me salió un error. ¿Cuál sería el error? A ver, miren lo que dice abajo. El error. Generalmente, en la parte de compilador, en la parte de abajo, me sale un error. Mira, he escrito mal la sentencia USING, ¿cierto? ¿Lo ven o no? Sí, ¿verdad? Entonces, yo voy a corregir. Es USING. Así, no es WISING. Entonces, lo voy a ejecutar nuevamente. Ahora sí. ¿Pero qué ha pasado? A ver, intervenciones. Quiero saber qué es lo que ha pasado. Este, alternarizar el teléfono en el teléfono. Este, en una sola línea, ya mi teléfono dorme en C++ y está también en la primera parte de la programación. Exactamente. Solamente aparece en una sola línea. ¿Y qué decía la teoría, el PDF que acabamos de ver? Que, vamos, para cortar una línea o dar un salto en línea, debemos agregar una sentencia que es el ENDL o ENDLINE. Entonces, voy a colocar en este lugar el signo menor menor. Coloco ENDL y se acabó. Miren, ahora voy a ejecutar mi programa y tengo lo siguiente. Ah, se corregió una parte, pero faltan los demás. Entonces, para no estar escribiendo todo, simplemente copio el menor menor ENDL y voy colocando en este lugar. Ahora sí, y ejecuto nuevamente mi programa. Ahí está, ordenado, ¿cierto? Entonces, mi primer programa lo puedo poner más adelante, no hay ningún problema. ¿Cierto? Y esto de acá, aquí, lo ejecuto nuevamente. Y ahí está, ¿correcto? ¿Vieron todas? Confirmen, por favor, el resultado de este programa. Sí, profesor. Sí, profesor, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Hasta ahora estamos viendo la sentencia C-OUT. ¿Qué significa salida en consola o console-out? ¿Correcto? Muy bien. Dejo de compartir esto y nos vamos al documento PDF. Ahora, ya hemos hecho, este es mi primer programa en SINMAM. Ojo, abajo está el programa, el algoritmo, lo que hemos escrito en pantalla. Y hace un instante, ahí está, todo esto. Hasta abajo. Ahí está lo que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Número cuatro, ¿qué dice? Con las observaciones del ejemplo anterior, escribir un programa donde muestre en pantalla mi nombre completo, debajo mi grado, debajo mi sección y debajo el nombre de mi colegio. Incluir la sentencia EN-L. ¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes. Hasta acá, es sencillo. Vamos a hacer un ejemplo. Ya rapidito nada más para entrar en este tema. Ahora sí. Entonces, voy a hacer eso. Me pide nombre completo. Me pide datos. A ver, nombre, apellidos, grado, sección y el nombre de mi colegio. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Para no estar escribiendo nuevamente, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, acá coloco. Puedo eliminar esta fila. No hay ningún problema. Coloco acá nombre. A ver, nombre, dos puntos y vamos a poner a la famosa Juanita. Juanita Pérez. ¿Correcto? Ya no voy a escribir más, simplemente voy a copiar. ¿Correcto? Bueno, me pide nombre. ¿Qué más me pide? A ver, nombre, apellidos, grado, sección, institución educativa. Entonces, apellidos, grado, sección, institución educativa. Entonces, nombre, Juanita. Acá. Y vamos a borrar el apellido. ¿Correcto? Y acá escribimos apellido, apellidos. Y acá ponemos Pérez, nada más. ¿Correcto? Acá vamos a colocar grado. Vamos a ponerle tercero. Tercero. Y vamos a ponerle aquí abajo sección. Sección. Y vamos a ponerle aquí a rositas. Se me ocurre, ¿verdad? Nada más. Vamos a ponerle rositas. Y abajo, colegio, nombre colegio, ¿no? Vamos a hacerlo rápidamente. Para mostrarles, vamos a ponerle 7057, San Borja. Un ejemplo, nada más. San Juan. Más fácil. ¿Ya? Y vamos a ejecutarlo. Lo ejecutamos. Y tenemos en la parte inferior, ahí está, nombre Juanita, apellidos Pérez, grado tercero, sección rositas y colegio 7055, San Juan. Es un ejemplo de cómo yo puedo ingresar datos y mostrarlos en pantalla de manera ordenada. ¿Qué sentencia es la que ordena? ¿Qué sentencia es la que corta una línea? ¿Alguien me puede decir, por favor? Endline. Endline, correcto. Y la sentencia es EndL. Nunca se olvide. Hasta ahí, está explicado en el documento. Están los programas hechos y desarrollados. Lo que van a hacer ustedes es abrir el compilador en línea. Escribir el programa. No, copiar y pegar de momento porque no lo van a entender muy bien. Háganlo, realícenlo y ejecuten el programa. Y van a ver que el programa va a ser ejecutado de una manera correcta. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la otra parte. Y voy a presentar esto de acá. Muy bien. Hasta ahí, hemos visto el documento que nos solicita nombre, apellidos, grado, sección y el nombre del colegio. También está el programa. Aquí, les estoy mostrando en pantalla. Ahí está el programa. Hecho, probado. Yo mismo lo he hecho, así que no es un copia y pega de otro lugar. Muy bien. Vamos a ver otro tema. Tipos de datos básicos en SEMA. ¿De acuerdo? Vamos a repasar un poquito y esto lo deben saber ustedes porque trabajan bastante en matemática. Tipos de datos enteros. End. Esta es la sentencia. End. Ejemplo. Números. 12, 15, 90, etc. No tienen coma decimal ni dato decimal. Son números completos. ¿De acuerdo? Es un dato entero. La sentencia es in número igual 20. En este caso, el in es el tipo de dato. Número es la variable. ¿Correcto? Y el valor de la variable es 20. ¿Estamos? Hasta ahí. Creo que hemos entendido. No hay ningún problema. Es parte de matemática. Ahí está la explicación. La variable es número. Pero una variable es un espacio en memoria donde se va a almacenar un valor determinado. En este caso almacenará el valor 20. Voy a quitar este... Quítenle este signo. ¿Ya? No debería estar ahí. El signo igual es el operador de asignación. El nombre de la variable es número. Y el valor de esta variable es 20. Bueno. Mostrar en pantalla... Vamos con un ejemplo. Mostrar en pantalla el valor 85 de la variable número. ¿Ya? El valor 85 de la variable número. Entonces, vamos a hacer esto en... Vamos a hacer esto en como ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí. Lo que voy a hacer es... El compilador está acá. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, me dice presentar el número 85 en pantalla. Ok. No hay ningún problema. Ya. Vamos a presentar... Borro esto. Esta es la parte esencial de programación. Y vamos a ver. Aquí está. Nos dice mostrar en pantalla el valor 85 de la variable número. ¿Correcto? Ok. Habíamos dicho que vamos a mostrar un número fijo. ¿Ya? Un número llamado dato entero. Cuyo valor, cuya sentencia es int. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Colocamos aquí. Int. Y la variable... Le voy a poner el nombre de mi variable número. Número 1. Número 1. ¿Ya? Número 1 va a ser igual a 85. Acuérdense de terminar siempre con punto y coma. ¿Correcto? Y voy a mostrar ese número 85 en pantalla. ¿Qué hago? Alguien me dice cómo muestro un valor ingresado en el programa en la pantalla. ¿Con qué sentencia empiezo? ¿Alguien me puede decir, por favor? Bueno, recordemos. Voy a presentar con C out. ¿Correcto? Signo menor menor. Entre comillas. Y simplemente voy a colocar acá... Lo único que voy a colocar es... Entre comillas. Voy a colocar acá... El número en pantalla es... Lo doy un espacio. Y... Signo, signo, menor, menor. Y pongo número 1. ¿Correcto? Y cierro punto y coma. ¿Por qué he colocado esto? Acuérdense. C out me muestra en pantalla. Lo que está entre comillas. Es decir, esta parte. Lo va a sacar como una visualización de texto. ¿Ya? Y... ¿Pero qué me dice? Sacar en pantalla la palabra, el número en pantalla, es dos puntos espacio. Y... El valor... De la variable número 1. ¿Cuál es el valor de la variable número 1? Es 85. Vamos a probar. Ejecutamos. F9 o también RAN. Ahí está. El número en pantalla es 85. ¿Estamos? Hasta ahí, no hay ningún problema. También está en el documento. Ahí. También está en el documento. ¿De acuerdo? Bueno, acá estoy colocando solamente ese número 1. Acá, en este caso, en pantalla te va a mostrar solamente el número 85. No te va a decir el número en pantalla es igual a 85. No, solamente 85. Eso es cuestión de agregarlo o dejar de agregarlo. Vamos al tipo de dato flotante. ¿Qué significa FLOT? Significa que voy a mostrar en pantalla decimales. 10.13, 45.87, etc. Es lo mismo que el anterior. ¿Ya? Entonces, el ejemplo dice, muestra un tipo de dato flotante con el valor 250.87. Además, el tipo de dato entero del ejemplo anterior. Entonces, vamos a la práctica. Ok. Y número 85. Ojo. Ahora voy a agarrar, ¿qué cosa? El tipo de dato flotante. Esto. El FLOT. ¿De acuerdo? El tipo de dato flotante. FLOT. Es lo que voy a hacer ahora. ¿Qué hago? Entonces, pongo acá FLOT. Tengo que decirle al C++ qué es lo que voy a hacer. Si no le digo, no me va a obedecer y finalmente voy a tener un error crítico. FLOT. Vamos a ponerle número 2. ¿De acuerdo? Y le voy a poner, por ejemplo, 230.98. Nada más. Y copio esta parte. Control C. En la parte inferior voy a poner. Vamos a corregir esto. El número entero. En pantalla es. El número decimal. En pantalla es. Sería el número 2. ¿Correcto? Entonces, voy a ejecutar. Y tengo. Ah, me salió un pequeño error. ¿Cuál sería el error? A ver. ¿Alguien puede decirme? Muy bien. Entonces, repito. Con in número. Estoy mostrando en pantalla un número entero. Un número fijo. Que no tiene decimales. Ejemplo. 14, 15, 18, 20, 35, 2000, 3000. Y aquí está in número 1 igual 85. ¿Ya? Y para mostrarle. El que puso coma y no punto coma. Creo. Ese es el número. No, todavía no. Todavía no es esa. A ver quién latina. Y para mostrar el número in. El número 85. Hago say out. Signo menor, menor. El número entero en pantalla es número 1. O sea, esta sentencia me muestra el valor 85. Abajo, float. En el documento me indica que float es para mostrar decimales en pantalla. Entonces, pongo float número 2 igual 230.98. Quiero mostrar el 230.98. Y abajo pongo la sentencia. Set out. El número decimal en pantalla es número 2. Pero me sale un error en la parte de abajo. Profesor, yo creo que porque le falta un punto y coma en el float número 2. Perfecto. Aquí punto y coma. Muy bien. Eso me gusta. Han estado muy atentas. Lo vamos a volver a ejecutar y no debería salir ningún error. Ahí está. El número entero en pantalla es 85. Ah, y luego el número decimal en pantalla es 230. Lo ha hecho bien, pero no hay salto de línea. ¿Qué hago para poner un salto de línea? En L. En L. ¿Dónde pongo en L en este caso? Después del número 1. Perfecto. Número 2. Muy fácil. Número 1. Entonces hago el signo menor menor y pongo en L y se acabó. Vamos a ejecutarlo. Ahí está. Ahora sí, asunto arreglado. El número entero en pantalla es 85 y el número decimal en pantalla es 230.98. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en el documento, ustedes no lo van a ver, pero ya lo tienen. La siguiente práctica dice tipo de dato doble, doble o doble, ¿no? Ustedes saben más inglés que yo. Entonces, el tipo de dato. ¿Para qué es esto? Para visualizar en pantalla un decimal más largo. Un decimal que contenga, por ejemplo, cuatro decimales. Un número que contenga cuatro decimales. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es mostrar en pantalla, además de los dos ejemplos anteriores, el valor doble o doble, como quieran llamarlo. Un valor que contenga cuatro decimales. Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, pongo aquí, enter y pongo el tipo de datos doble, ¿correcto? Y voy a poner número tres. Y voy a poner doce punto cuatro decimales. Ahí está, cuatro decimales. ¿Correcto? Y abajo voy a colocar lo mismo, pero voy a poner el número extendido. Vamos a poner el número extendido en pantalla es, vendría a ser el número tres. Entonces, ojo, cada ingreso de datos va a mostrar una variable. ¿Ya? Entonces, acá coloco para que no estén juntos en L, ¿correcto? Y vamos a ver. Corremos el programa. Y ahí está, ¿cierto? Hemos presentado un número entero, un decimal, un número extendido en pantalla. Ahí está. Quiero que me confirmen si hasta ahí lo están viendo todas. Por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Excelente. Ahora, la última parte de esta práctica es mostrar un tipo de datos tipo carácter, tipo char. ¿De acuerdo? Tipo char. Nos dice, escribir un programa que además de mostrar los tres ejemplos anteriores, muestra en pantalla el carácter zeta. ¿De acuerdo? Ojo, un carácter es la letra zeta, el número uno, un espacio, punto y coma, etc. Ojo, estamos hablando de un carácter, no de dos, no de una palabra, no de una sentencia, no de una frase. Un carácter significa que solamente vamos a presentar en pantalla uno nada más. Muy bien. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente escribimos el tipo de dato char. Así, char. Vamos a poner letra uno, que es la variable. ¿Qué valor va a tener esta variable? La letra zeta. Así de sencillo. Ya, así de sencillo. Entonces, copio esta parte en la parte inferior y coloco aquí. Vamos a poner la letra zeta. Y vamos a poner este paréntesis. Tipo de dato char. El error en pantalla es letra uno. Acá, letra uno. ¿Correcto? Y acá voy a, no se olviden siempre, porque si no le va a salir medio deforme. En L. ¿Correcto? Ya. Vamos a ver. Y va a salir un error. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no coloqué aquí punticoma. Entonces, lo ejecutamos. Ahí está. Tampoco. ¿Qué faltó? A ver. ¿Quién me dice? Hay un error garrafal aquí. ¿Cuál sería? La zeta en minúscula, profesor. No. La zeta debería estar en minúscula y no en mayúscula. ¿Las comillas? ¿Quién me escribió bien la palabra letra? Letra. No. Acuérdate, una variable puede ser uno letrado. O sea, el nombre que yo quiera colocarlo. ¿De acuerdo? Comillas. A ver. Seguen bien. Vamos a ver cuál sería el pequeño error. Muy bien. Falta que le cierres con el signo menor en L. No. En el documento dice, efectivamente. ¿Quién dijo comillas? ¿Qué le falta que le pongas en L, profesor? Yo, profesor. Ya, exactamente. Es colocar comillas simples, no doble comillas, ¿ya? En zeta. ¿Estamos? En zeta. Es comillas simples. Porque vamos a presentar un carácter. Eso está en el documento, por favor. Entonces, lo que me faltó aquí es colocarle esta comilla. Nada más. Así sencillo. ¿Ya? Porque si no va a asumir que es otro dato. Entonces, le doy a ejecutar. Y debería salir. Ahí está. Una letra en pantalla. El carácter zeta. Entonces, hemos visto, mostrado en pantalla un tipo de dato entero. Ahí está el número 1, 85. Uno de decimal, el float, 230.98. Y el doble, el número 3, el 12.2345. Y un tipo de dato de carácter con char. La letra zeta. Ahí está. Todo esto es lo que acabamos de ejecutar en nuestro primer programa. Hasta ahí, la parte muy esencial. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, hemos avanzado un poquito porque estamos mostrando en pantalla no solamente el 85, el 230.98, el 12.2345 y la letra zeta. Además, estamos poniendo en pantalla, ojo, le estamos diciendo, muéstrame esta palabra, esta frase, el número entero en pantalla es, el número decimal en pantalla es, el número extendido en pantalla es, y la letra zeta, char en pantalla es. O sea, hemos agregado otra cosa más. No solo es los valores. ¿De acuerdo? Muy bien. En la práctica también está esa parte explicada y también está el algoritmo. ¿De acuerdo? Muy bien. La tarea que está escrito en el documento dice, práctica de desarrollar en el compilador en línea, ejecutarlo, enviar el código por el sistema CIO. ¿Cuál es la tarea? Se dice, escribir un programa en C++ que muestre en pantalla el nombre del colegio, grado y sección, y una lista de 10 de sus compañeras de estudio, ¿ya? Y abajo indica qué hacer para enviar el código, y lo voy a mostrar en este instante. Muy bien. Hasta ahí, preguntas, por favor, ¿han entendido o no han entendido? Repasamos otra vez. Necesito sus opiniones. No, se han entendido. Está bien, ¿verdad? ¿Las demás? Entendido, profesor. Entendido, profesor. Muy bien. ¿Qué dice? Fátima, Flavia, Idania, Melisa, Mía, Sarita, Viviana, Dana, Claudia, Claudia Díaz, Claudia Hernández, Andy, Andeirce, Villano, Amiarana, Allison, etc. Confirmen, por favor, si han entendido. De todas maneras, todo lo que acabo de explicar está en el último PDF y además en el último PDF está la tarea y todas las prácticas. Está con la sentencia, con el algoritmo escrito ya y probado en este compilador. Entonces, lo que van a hacer ustedes es entrar al compilador en línea, practicar, ejecutarlo, todo lo que les he dejado. Finalmente, hacen la práctica y esa práctica lo van a tener que descargar a través del programa y finalmente lo van a tener que enviarlo a mi bandeja en ese web. Muy bien. ¿Cómo grabo un documento para poder enviarlo a mi profesor? Observen todas. Atentas, ojo, ah. Ok. Este es el trabajo que el profesor me mandó. Lo ejecuto. Perfecto. Lo ejecuto. Muy bien. Perfecto. Salió bien, sin error, bonito, etc. Lo puedo adornar como yo quiera, hasta donde hemos aprendido. Fíjense ustedes en la parte superior de la pantalla. Sale Download Code. Descargar código. ¿De acuerdo? ¿Qué hago? Lo que voy a hacer es, hago clic en este lugar. De momento me dice, ¿quiere salir de sitio? Sí. Va a salir solamente para efectos de grabar. Luego retorna a la misma pantalla. Entonces digo, salir, y me dice, este señor, me dice, ¿sabes qué? Quiero que, vamos a poner acá. Me sale esto, ¿no? Escribe la ruta o la carpeta donde usted quiere grabar tu código. Muy bien. Yo voy a crear una carpeta acá de nombre, prácticas, programación. ¿Correcto? Y dentro le voy a poner el nombre. Ojo con esto. Es importante. Voy a poner práctica uno, o mejor dicho, el nombre de ustedes. Vamos a ver. Juanita Pérez. Vamos a, siempre le agarramos a Juanita. Juanita Pérez. Pero, ojo. Juanita Pérez. Punto. Y usted le va a agregar tres letras como extensión. La extensión CPP. ¿Qué significa? C es del lenguaje C. P es de plus, plus. O sea, C más más. C plus, plus. ¿No? O C plus, plus. Como quieran llamarlo. Ustedes lo van a grabar con este nombre. Juanita Pérez. CPP. Bueno, va a ser reemplazado por su nombre. Lo van a guardar. ¿Correcto? Lo van a guardar. Una vez guardado, ustedes se van a la carpeta que ha sido guardado. Vamos a la carpeta que ha sido guardado. Y este, ¿dónde está? Atrás. Acá está práctica de programación. Y aquí está. Ustedes van a encontrar el archivo CPP. ¿Ya? El archivo CPP. Aquí está. ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí, profesor. Perfecto. Fíjense, acabo de grabar el archivo Juanita Pérez punto CPP. Esto, si ustedes lo ejecutan, no lo van a poder abrir. Solamente lo van a poder abrir con el compilador. Es decir, el programa que hemos abierto en línea. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto lo van a juntar ustedes en el CIE web. ¿Correcto? Ahí está como tarea, signo más, asuntar tarea, profesor, quizá mi trabajo. Y yo los voy a revisar. ¿De acuerdo? Yo los voy a ejecutar en mi laptop y van a tener su nota respectiva. Ahora, este archivito ustedes lo van a copiar al CIE web y me lo van a enviar. ¿Correcto? Muy bien. Volvamos ahora a la parte del compilador. Ya para ir terminando. ¿De acuerdo? Para ir terminando. Entonces, miren ustedes. Yo he grabado esto. Elimino de mi pantalla todo esto. No hay nada. ¿Correcto? No hay nada. Está vacío. Y qué hago para cargar el archivo que acabo de grabar, el programa que acabo de grabar. Ahora simplemente hago esta opción. Upload file. ¿No? Subir archivo. Me voy al lugar donde he grabado mi archivo. En este caso lo he grabado en la parte de prácticas de programación. Agarro Juanita Pérez, lo cargo y ahí está. Ahí está tal como he escrito. Esto, bueno, ya está para poder modificarlo, agregar otra cosa, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, esto ha sido la práctica de hoy. ¿Qué hemos visto? Solamente mostrar en pantalla datos introducidos por cada uno de nosotros. Luego hemos visto los tipos de datos existentes en programación. El tipo entero in, tipo decimal float, tipo decimal extendido el double y el tipo de carácter char. Hasta ahí yo creo que no hemos tenido ningún problema. Está más que explicado por esta parte. Está en la documentación. Entonces, avisen a sus compañeras, por favor, que no han asistido a esta reunión, de que practiquen, porque si no presentas el trabajo, van a tener la mínima nota. ¿De acuerdo? Dana, ¿querías hablar? Ya, profesor. Me agradezco. Sí, profesor, tenía una duda sobre la tarea. Ya. A ver, ¿cuál es? Dice que aparte de poner el nombre Colegio Grado y Sección, pongamos una lista de 10 compañeras que estaban en la reunión. No necesariamente en la reunión, puede ser de tu salón de clases general. Y eso va por más o menos como el ejemplo, el primer ejemplo, cuando poníamos nombre y apellido ejemplo, y también teníamos que seguir con Colegio Grado, entonces, primera compañera, Melisa, ¿así? Puede ser, ¿ya? Melisa, segundo, Dana, tercero, se me ocurre Claudia, cuarto, Génesis, Mía, etcétera. O sea, 10 compañeras de arriba hacia abajo, una tras otra, no en sentido horizontal, sino en sentido vertical. Ya sabemos la sentencia, ya sabemos el salto de línea en line, ya sabemos sacar lo que vamos a escribir en pantalla con CAUT, etcétera. ¿De acuerdo? Eso lo realizamos. Ya, profesor. De acuerdo, muy bien. Son las nueve y veinte y vamos a dar por finalizado esta primera clase de práctica en programación. Está grabado el video y los asistentes a esta sala se les va a considerar como asistencia a la práctica dirigida en programación en lenguaje. C++. No se olviden, por favor, la próxima semana, un jueves como hoy, antes de las ocho, igual, vamos a tocar otro tema, operaciones aritméticas e ingreso de datos a través de C++. Que tengan muy buenos días. Gracias a ustedes por haber asistido a esta primera sala. La que quiera hacer una consulta se quede en línea, de lo contrario, nos despedimos hasta la próxima. Bien, chicas, muy buenos días. Que Dios los bendiga mucho y que la pasen bien. Cuídense bastante y nos vemos a la próxima reunión. Ojo a cualquier consulta a mi WhatsApp. No duden en escribir, no duden en enviar comentarios. Cualquier duda, pregunta, háganlo. ¿De acuerdo?